Buen día muchachos, seguimos con un nuevo día, octavo día de vlog, no fallamos y vamos a filmar todos los días de este mes Lo que sí, esta mañana la saltamos, no la filmamos porque nada, yo se siente un poco mal, entonces estamos ahí un poco viendo como estaba yo, quedé de la cabeza, bueno para mí es por las temperaturas porque ayer hizo mucho calor, entonces estás en la cancha, es un calor de loco, después entras a lugares con aire acondicionado y todo ese cambio de temperatura te mata, y bueno, a la mañana yo me fui al gimnasio y acá volví ahora estoy yendo al departamento de Simo, que él tiene en la máquina y me voy a encordar dos raquetas y de paso me llevo el paquete de pasta, así comemos juntos y nada, termino, me acuerdo las dos raquetitas me ahorro 30 euritos y me voy después a la tarde al club, hoy igual que ayer para entrenar está bastante duro así que vamos a entrenar a la tarde recién, y así estamos muchachos llegamos al departamento de Simo, miren lo que es este departamento está muy bueno, está la cocina, mirá el reloj, sisioncito y acá está la habitación donde duerme con la ex, che, en esta cama miren, los dos juntos todo normal todo normal ¿cuánto paga en este evento Simo? 30 30 euros por día total grande bueno, terminado de encordar, ya estamos yendo rumbo al club, acá en Simo y ya tenemos al coach, ahí, adelante vamos a entrenar un ratito muchachos ha muerto el coach ha muerto el coach muerto bueno, cuestión, acá salió último Simo, me tiene que pagar a mí un pancake vos, tranquilo si quieres una palachinca yo estoy aquí, todos los días jajajaja muchachos, miren quien llegó a Kursumiya, el mejor pelo del circuito ¿lo ven o no? el mejor pelo de todo Sergio llegó ¿todo bien? bien viejo hacelo chicos ¿todo bien? al vlog sale ha ah e yep y a 2 flat i qui y 5 ¿vale? i 10 y co 6 6 ¡Suscríbete! 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 Terminado el entrenamiento muchachos ahí jugamos un set con Priotko que es el que sale uno del torneo y en Fertizia es cuatro y después después hicimos unos entrenamientos acá con yo y me dice che te haga un tagle dale, hagamos un tagle y bueno, querés decir vos como sale el tagle o no? 7x2 muy fácil, no, no me digas 7x2 7x2 muy pero muy fácil yo tengo esta raqueta que no sé, no me encuentro bien con esta tengo la mía que uso hace 10 años y jugar con esta raqueta de Juanpi estuvo difícil y me sacaba por derecha el hijo de puta miren que tipo de pasajero man que decir yo? con la camisa la tindariata discoteca discoteca? si, la famosa discoteca de costa aspetta, aspetta, tu cosa no piensas de lui? a ver finalmente se veste decentemente ohhhh Un día, un día, un día Eso no lo tengo Está pasando cualquier cosa Me jodan Vamos a sacar un día de los estamos post Bueno muchachos y con eso hemos terminado el video del día de hoy Mañana arranca una nueva semana Mañana nos toca jugar dobles Jugamos tercer turno, es no antes de las 10 y media Ya que el primer turno es a las 8 y media de la mañana Mira esta cara de muerto, estoy muerto ya que me tengo que ir a dormir Pero bueno, acá estoy editando el video para todos ustedes Y singles, me tocó jugar primera ronda contra Qualy Así que mañana no voy a estar jugando Ya que mañana son las últimas rondas de Qualy Y cuando terminen los partidos se hace sorteo Y ahí vamos a ver contra quién me toca Pero bueno, mañana nos toca el doble Jugamos contra dos chicos que no los conocemos Son wildcard, así que vamos a full Nos vemos mañana muchachos